La Escuela Municipal Infantil y Juvenil de Teatro está lista para cumplir con los compromisos que se ha trazado el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. La Escuela Local de Teatro está orientada por una instructora del Sena San Gil. Las clases se llevan a cabo desde hace más de dos meses en las instalaciones de uno de los salones de la casona de la antigua normal. Estoy acá en las mañanas, los lunes y jueves de 8 y media a 10 y media de la mañana con los más pequeños. Y en las tardes estoy lunes y miércoles de 3 a 5 con los pequeños de la tarde y martes, jueves y viernes con los grandes de 2 y media a 4 y media. El trabajo que se desarrolla se imparte con un enfoque creativo y con miras a mostrarle al público resultados concretos. Los pequeños con ellos estamos iniciando el teatro a través del juego. Con ellos se juega mucho para que ellos se empiecen a desprender un poco, a interactuar con sus compañeros. Estamos en estos momentos en un montaje del Renacojo Paseador y se va a presentar el 9 de junio en el Parque de San Gil. Las piezas teatrales a presentar en este puente festivo están listas, dijo Diana Bernal, instructora de teatro. Por su parte, desde la coordinación de la Escuela Municipal de Vientos se hizo el anuncio de la actividad dominical. El domingo también a partir de las 6 de la tarde vamos a tener la Escuela de Vientos, la Escuela de Cuerdas dirigida por el maestro Diego Otero y la Escuela de Tamboras dirigida por el maestro John Palomino. En el caso concreto de este grupo el repertorio será variado, explica el instructor. En el caso de la Escuela de Vientos, que es lo que me compete, vamos a tocar algunos temas colombianos, San Juanero, Pasillo, Ambuco, unos temas míos. Vamos a hacer una muestra de los diferentes niveles que hay en las escuelas. Entonces voy a hacer una muestra del proceso de iniciación con flautas dulces, del proceso de prebanda, de banda. La Escuela Municipal de Cuerdas dirigida por Diego Otero hará una presentación de música acorde con las especialidades con ritmos andinos, populares, rondas, temas infantiles, entre otras. Yo voy a tener guitarristas, tiplistas, bandolistas, conjuntos pequeños, muchachos instrumentistas del tiple y de la bandola y grupos en formatos más grandes. Y los niños, los más pequeñitos, van a ser los cantantes, que son los que vamos a reunir con las demás escuelas. En la escena también estará presente el grupo de tamboras dirigido por John Palomino, dijeron los directores de las escuelas de arte. Cada grupo interpretará de una a tres melodías.